Esta semana culminaremos nuestro agradecido recuerdo a Marian Brull con un doble concierto, el próximo sábado, día 15 de abril, en el Centro Cultural Alvareda, en el barrio de Poblasec de Barcelona, donde vivió Marian las últimas décadas de su vida. Marian, la musa de los improvisadores de Barcelona. Será a las 7 de la tarde con el Liquid Trio, es decir, Agustín Fernández, Albersilera y Ramón Prats, y con el trío Mars, Jordina Millá, Sonia Sánchez y Nuria Andorra. Las entradas se pueden reservar ya en la web de la Alvareda. Pero antes, la música en club de jazz, como la de The Last Quiet Place, de la saxofonista Ingrid Loprock. O la música de Dancing Like Dust. De, precisamente, Nuria Andorra, a dúo, con todo un referente de la improvisación, el guitarrista Fred Fritz. Para referente, la contrabajista Joëlle Leandre, que presenta Zürich Concert. Estos y otros trabajos esta semana en Club de Jazz. Suscríbete al podcast en patreon.com barra club de jazz radio, patreon.com barra club de jazz radio. Disfruta y contribuye a la sostenibilidad de este, tu podcast de jazz improvisación. Gracias. Gracias. Gracias.